Bueno amigos de Sabor Musical me encuentro totalmente en vivo con Rosendo Beraza, bienvenido, ¿cómo estás a Sabor Musical? No, 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 bien gracias mi primo Tejanos y Chihuahuas, no, gracias saludando a toda la gente bonita, bueno pues gracias por esta oportunidad que nos brindan de presentarnos aquí en este programa. Ok, rápidamente platícame de la historia, ¿cómo inicias y por qué? Por ejemplo, regularmente sé que te gustan, te encantan los caballos, que los sabes manejar, pero a veces nada más te dedicas a eso, pero dijiste, yo le entro al canto. Así es, bueno, básicamente primero nació la música, comencé la música de muy pequeño y después posteriormente ya vinieron los caballos, me hicieron la música por un gusto, por un sabor, algo así como que me gustó la música ranchera y dije, bueno voy a dedicar a este corte porque me gusta y bueno han venido las variantes con música norteña, que ya tengo también un disco grabado y obviamente también la música de banda, que también ya estamos en proceso. Ahí está señores, me estabas comentando hace rato fuera de cámaras que ya vas a grabar pronto un disco, un video también, o sea, y ahorita estás manejando, son tres producciones, ¿estás de acuerdo que son tres producciones que estás manejando? Así es, dos producciones de música ranchera, una de corte norteño y la otra que trae un poquito variedito de todo, música norteña, música de banda y música de mariachi, pero ya estamos ahorita precisamente en el estudio ya cocinando lo que va a ser nuestro cuarto material discográfico a nivel profesional, ya de música 100% de banda con letras de tu servidor. Oye, pues adelántame que vamos a ver en este nuevo material para toda la gente, para que sea primicia de sabor musical, adelántame que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un tema muy padre que se llama la besucona, que es este tema donde lo presento en los rodeos y en las discotecas, ha gustado mucho y es algo movido y dice, la besucona está aquí, mirala que rica está, la besucona está aquí y ya se pone a bailar y cositas sencillas por el estilo. Ahí está señores, un adelanto, a ver rápidamente, háblame de las próximas presentaciones, ya sé que tienes muchas presentaciones, platícame de toda la gente y si no lo conocen, es que no saben de música señores, porque también toca algo de estilo de cumbia norteña, así que, a ver, platícame rápidamente, próximas presentaciones. Muchas gracias. Estamos de miércoles a sábados, a partir de las 3.30, a las 7 de la noche, llevando lo mejor de la música ranchera, norteña y de banda, y bueno, pues aquí para que también vengan a comer, vengan a disfrutar de la gastronomía que se sirve acá. Y aquí estamos elaborando por una temporada, porque el restaurante ya cumple 16 años, y bueno, el señor Valente me hizo el favor de invitarme y aquí estamos trabajando por una temporada, que bueno, pues, este, los invitamos a que, a que vengan y conozcan también el lugar. Ahí está señores, así que láncese al forastero, última pregunta, porque el productor ya me anda correteando, espérame, espérame, rápidamente, algún contacto, ya sabemos que tienes páginas, donde también te podemos localizar, menciona a toda la gente donde te podemos localizar, la página de internet y números telefónicos. Claro, la página web www.rosendoveraza.com, ahí van en contacto con la información, videos, discos, fotografías, y todo lo relacionado, próximas fechas y todo lo que está relacionado con el espectáculo que traigo, el espectáculo de caballos, donde metemos también los toros de reparo, las hermosas amazonas, bailarina, bailo folclórico, y el concepto musical, en vivo mi banda, mi banda, este, musical, el mariachi y la música norteña. Nuestros teléfonos, Rosberg Producciones, porque es una productora a la cual pertenezco, aquí en Puebla, 294-3041, o bien en el celular también pueden llamar, 2223-5394-74, para todos los productores, todos los empresarios que se interesen en traer algo diferente a las mayordomías, que ya vienen sus próximas fechas de sus ferias, bueno, les invito a que consulten mi página www.rosendoveraza.com, y ahí puedan accesar y ver toda la información, o aquí en el forasteo estamos para servirle. Ahí está señores, así que no se pierdan la música en Sabor Musical, Rosendo Veraza, te comprometes a darnos ahí el estreno, la primicia del video, compadre. Comprometido, comprometido, y seguramente va a ser por aquí, estamos planeando hacer el video de La Besucona, en un lugar cercano, y bueno, me gustaría que toda la gente de Atlixco y alrededores, nos pudieran visitar. Ya haremos la convocatoria, para que toda la gente nos vaya a visitar allá. Ahí está Rosendo, pues gracias por la entrevista, espero que la estés paseando muy bien, vas a ver mucho éxito, y que Dios te bendiga. Señores, esto fue la entrevista con Rosendo Veraza, la verdad también tiene un buen ángel, así que va para arriba, mantiene una sencillez estupenda. Yo regreso cámaras y micrófonos allá en Sabor Musical, y vámonos, hoy soy su amigo servidor Primo Tejana, épale, vámonos por allá.